No supe hasta el momento de vivir Con un costado, tan solo con el lado que tendré Para seguir, que fuiste como el modo De resumir mi todo Tu adiós en la tristeza que no puedo Dividir después de la simbiosis Que lograron nuestras almas Y aquella rara alquimia que también Se dio en la piel Me duele este momento Como un desgarramiento Y hay algo dentro mío que se fue Amor, no estoy despierto Decime que no es cierto Quisiera estar soñando con otra realidad En este desconcierto Mi cielo se ha cubierto Y sé que se me ha muerto la mitad Me falta justo al lado Tu parte y el costado Que nunca nadie más Podrá llenar ¿Cómo ocupar con nada Este hueco Aquí en mi almohada Quien puede ya sentarse en el que fuera Tu lugar El drama y la comedia Voy a vivir a medias Tendré que transitar sin tu mitad Amor, no estoy despierto Decime que no es cierto Quisiera estar soñando Con otra realidad Con otra realidad En este desconcierto Mi cielo se ha cubierto Y sé que se me ha muerto la mitad Me falta justo al lado Tu parte y el costado Que nunca nadie más Podrá llenar Noelia sin cunas Noelia sin cunas Fuerte el aplauso para ella ¡Bravo! 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 Gracias.